Bien, bueno, pues vamos a seguir porque os dije voy a guardar proyectos y lo que hice fue que me acosté. Así que estaba cansado y dije, toma el por saco, que esto la cabeza al final. Bueno, mirad, repaso muy rápido. Le dábamos a estar, se nos encendían las dos cintas de entrada y se nos ponía a ser la etapa 1. Si estando en la etapa 1 llegaba el load, nos ponía a ser la etapa 2 y nos reseteaba tanto las dos cintas, las paraba, como la etapa 1. Ahora en el load lo que hacíamos era que llamábamos al, íbamos a activar la función carga palet. Entonces carga palet lo que hacía era que salía el brazo, nos reseteaba la etapa 2 y nos ponía a 3. Aquí ya dije, este set y este for leg podríamos sustituir la etapa 3 y ahorrarnos una etapa. Pero bueno, puede ser. Bueno, estando en la etapa 3, si sale el brazo, nos lo eleva, pasa a la etapa 4, donde cuenta dos segundos. Y al contar dos segundos lo que va a hacer es que resetea la etapa 4. Y vamos a ver, nos lo eleva, resetea la etapa 4 y aquí lo he cambiado sin querer, ¿vale? Y nos vuelve el brazo hacia atrás, pero lo vamos a dejar arriba. Y nos va a pasar a la etapa 5. La etapa 5, ya tenemos el palet cargado. O sea, esta etapa podría ser como un, ya puedes irte, ¿vale? Ya puedes irte a colocar la caja en el estante. Eso es lo que equivale a la etapa 5. Bueno, vamos a darle a main. ¿Vale? Y ahora, ¿qué hacemos con la etapa 5? Pues buena pregunta. A ver, voy a coger aquí el paint. Mirad, esto voy a dibujar aquí con el propio ratón. O sea, que esto va a quedar como el culo. Pero bueno, aquí es un ya puedes irte, ¿vale? Ya puedes irte a cargar. Voy a decirlo como ya. Vale, ahora tenemos varias opciones. Es decir, que se vaya al estante 1, al estante 2, al estante 3. Pero, vamos a ver, si yo le doy orden de que ya puede irse, ahora mismo, si esto fuera tipo grace, sería a todos. Con lo cual, eso no es correcto. Tenemos que hacer que, por ejemplo, se vaya al 1. Una vez que ya esté cargado al 1, luego al 2. Luego al 3. Entonces, tenemos que marcar luego, perdón, estoy con la alergia, tenemos que marcar luego como que el estante 1 está lleno o vacío. Es decir, si está vacío, ve si carga. Pues si está vacío, lo que podríamos poner ahí es como un contacto cerrado, donde si está vacío, que vaya al E1, ¿vale? Cuando esté vacío el E2, que vaya al E2. Cuando esté vacío el E3, que vaya al E3. Pero, ahora mismo, si lo ponemos así, si al principio, como todos están vacíos, se irían a todos. Entonces, aquí lo que habrá que hacer es, el primero lo podemos dejar así. Es decir, si está vacío, vas al 1. Pero luego, lo que habría que hacer en el E2 es asociarle el E1. Es decir, si el estante 1, por ejemplo, sería algo así. A ver qué piense. Si está vacío, esto va a estar cerrado y cuando se llene, se abre. Con lo cual, ya no va a dejar ir al estante 1. Si el estante 1 está vacío, esto estará abierto y cuando se llene, se cierra. Vale. Y, estante 2, así. ¿Lo estáis entendiendo? Es decir, si no hay nada en el estante 1, voy al estante 1. Al estante 2 no puedo pasar porque este contacto va a estar abierto. Cuando se llene el estante 1, este contacto se va a abrir. Ya no me va a dejar ir a la posición del estante 1. Pero sí me va a dejar ir a la posición del estante 2 porque este se va a cerrar. ¿Vale? Y me va a dejar ir. Pero, aquí tenemos que volver a hacer lo mismo. Es decir, aquí le tendríamos que asociar el estante 1, el estante 2 y aquí estante 3. Y de esta manera, si el 1 está lleno, esto se va a cerrar, el 2 también está lleno, se va a cerrar y nos va a dejar ir al 3. De esta manera, ¿qué conseguimos también? Bueno, pues lo que conseguimos es que el graphet lo que va a hacer es va a intentar ir primeramente a todos. Pero si tenemos condiciones, ¿qué ocurre? Vamos a suponer que tenemos el estante 3. Pero yo he sacado una caja del 2. Si saco una caja del 2, este se va a liberar y aquí no va a dejar pasar. Con lo cual, en vez de ir al 3, al 4, al 5, al que sea, se iría primero al 2, que es el que primero le pilla. Ahora lo iréis viendo. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es eso. Vamos a poner aquí las condiciones de los contactos con las cargas de los palés. Voy a meter por aquí otro segmento. Vale. Para esto, lo que vamos a hacer es irnos a las variables y lo que voy a hacer es meter aquí estante. Estante 1 le voy a meter la M 200.0 estante 2 estante 3 estante 4 estante 5 estante 6 podría haber hecho un array y me ahorro, ¿vale? Hacéis un array y así los tenéis todos de golpe. Pero bueno, como yo solamente voy a meter vamos a ver voy a meter ahora por lo pronto solo 3 estantes con 3 estantes carga palé el main vale, pues ahora lo que voy a hacer es decirle estante 1 este luego le tendré que decir cuando se llene que me lo indique como lleno, ¿vale? Ahora por lo pronto estarían todos vacíos vacíos ahora por lo pronto estarían todos vacíos aquí estante 1 voy a hacer una cosa lo voy a poner aquí estante 1 vamos a ver estante 1 y estante 2 estante 1 estante 2 y estante 3 le podemos decir esto lo que haría es si el estante 1 está vacío va a venir por aquí no va a poder pasar por aquí porque porque si está vacío lo he puesto al revés así 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 vamos a ver así 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 sí vale mirad estante 1 ¿puede pasar por aquí la orden? sí en el momento en que se llene bueno mirad estante 1 ¿puede pasar por aquí la orden? sí ¿por aquí? no porque está abierto ¿vale? y por aquí tampoco en el momento en que se llene el estante 1 le vamos a dar que se ponga un set cuando se ponga set este se va a abrir y este se va a cerrar con lo cual ya no podría almacenar en el estante 1 pero sí podría ir al estante 2 ¿vale? donde donde como está vacío este este va a estar lleno con lo cual esto va a estar cerrado este está vacío y puede entrar en el momento que se llene el estante 2 este se abre y ya no va a poder ir al estante 2 pero aquí luego si va a poder ir al 3 porque este va a estar cerrado este cerrado este cerrado y cuando se llene ¿vale? esa es la idea y aquí lo que tenemos que hacer ahora es decirle carga palet vamos a ponerlo aquí vaya se me ha ido cuidado con esto que luego da error ¿vale? ahora en el estante 2 le voy a meter otro carga palet ¿vale? estáis viendo que de tener que copiar el carga palet que es todo esto ¿vale? si lo tuviéramos que copiar aquí pues el programa principal se haría muy largo así por funciones vamos vamos abreviando bastante y carga palet 3 vale pues ya tenemos las cargas de palet ¿cuánto tiempo llevo? que luego me da error en la grabación bueno pues ahora ¿qué más? en la carga palet cuando daba orden a ver el leave a ver un momento el leave cuando se elevaba contaba un tiempo reseteaba y se nos quedaba arriba y enseguida la etapa 5 que es como diciendo ya te puedes ir ¿vale? pero ya te puedes ir aquí lo que tendríamos que hacer ahora es un move y que nos mueva al posicionador que le dé el valor bueno para los que no sepáis que es move move es una instrucción que si yo le activo la entrada ¿vale? podría poner aquí un contacto y activarlo desactivarlo si yo activo la entrada lo que hace es que me copia lo que tengo en la entrada en la salida es decir si yo pongo aquí un 1 le va a meter el valor 1 al posicionador luego el posicionador va a ir al valor 1 aquí por ejemplo podemos hacer lo mismo voy a copiar el move lo pongo aquí y en este caso lo que le digo es que le meto un 2 es decir que vaya a la posición 2 y aquí lo que voy a hacer es decirle que me vaya al 3 descarga palet ya te puedes ir vamos a probarlo ¿vale? vamos a probar a ver que pasa porque tampoco sé si va a funcionar ¿vale? estamos aquí improvisando un poquito vamos a vamos a ver que ocurre aquí archivo drivers vale en cuanto eso lo cargo bueno pues ya se ha cargado esto le damos a visualizar no esto esto no va a funcionar ya si os dais cuenta simplemente dándole a simular sin haber arrancado el programa ya estamos viendo que tengo aquí el estante 1 claro no hay nada en el estante 1 me está diciendo que cargue el palet no me lo va a cargar a ver no va a hacer no va a hacer el orden de cargar el palet porque para cargar el palet le tiene que dar orden la etapa 2 con lo cual hasta que no llegue el aloat no le va a dar pero sí que estamos viendo que el move está directo si yo le doy aquí al factory seguramente nada más darle ya salga el palet disparado bueno pues vamos a ver como solucionamos esto esto es facilito vale voy a darle a stop vamos a ver aquí le hemos dicho cuando llegues al aloat le das a cargar el palet entonces esto empieza a cargar palet y en la carga palet la etapa 5 era la que le indicaba que ya podía desplazarse vale entonces aquí lo que tenemos que poner es una etapa 5 y cuando ya esté cargado el palet ya le dice que puede irse vamos a probar un momento así cargar en dispositivos o solo cambios cargar finalizar finalizar vale vamos a darle a run y vamos a ver si por lo menos nos carga y nos lo envía al estante 1 vaya leche le acabo de pegar claro vamos a ver demasiado precipitado vale es decir voy a parar un momento otra vez le acabamos de decir carga el palet es decir sale el brazo sube vuelve pero nada más volver ya le está diciendo vete y colócate con lo cual no le da tiempo a recoger el brazo y sale disparado aquí por lo menos vamos a darle pues un temporizador vamos a decirle que por lo menos espere dos segunditos dos segundos y a los dos segundos ya vaya a colocarse aquí lo mismo vale otros dos segundos cuando vaya a colocarse en el dos y otros dos segundos bueno dos segundos uno no sé yo le pongo dos si me quedo corto le añado y si no vale ahora vamos a probarlo cargar en dispositivo software solo cambios cargar finalizar run bueno vamos a ver si lo hace bien o no lo hace bien llegan las load saca el brazo lo eleva cuenta dos segundos lo recoge y dos segundos y te puedes ir vale hasta aquí va bien a ver ahora ¿qué tenemos que hacer? meter el material a ver meter el material yo estoy viendo aquí una cosa no va a ser lo mismo que se vaya a este que se vaya a este es decir el tiempo bueno el tiempo a ver aquí podemos hacer varias cosas mirar at middle vamos a ver una cosa en vez de un temporizador este como es abierto cerrado es cerrado a ver un momento que piense vamos a hacer esta prueba vamos a darle un momento a stop no aquí hay que darle a stop y run a run vale vamos a darle vaya vamos a ver si funciona lo he puesto al revés creo 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 que era abierto que me he despistado a ver si es abierto vamos a parar le damos stop a ver que se quedan algunas etapas activas vale vamos a darle y ahora vamos a ver la etapa 5 y cuando está en al middle se desplaza vale pues así también funciona y nos quitamos nos quitamos el temporizador y le ponemos un un al middle lo borro lo pongo en al middle y lo borro y le pongo el al middle vale voy a guardar proyecto vale esto lo que he hecho ha sido al middle es cuando la caja está justo en medio le digo si tienes orden de que ya te puedes ir eh aquí que pasa que he quitado la etapa 5 etapa 5 y etapa 5 si tienes orden de que ya te puedes ir y la caja está en el medio vale o at middle o un temporizador el caso es que le dé tiempo a recoger el brazo y sabiendo que está en al middle sabemos que la caja está en medio con lo cual ya el brazo lo ha recogido entonces muévete vale y ahora lo que tendríamos que hacer eh es lo que os estaba diciendo que se me ha ido y he cambiado de tema que no es lo mismo que venga aquí que venga aquí el tiempo va a ser distinto con lo cual ahora eh tenemos que hacer la descarga del palé para descargar el palé eh pues 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 vamos a hacer otra función igual que hemos metido aquí carga palé vamos a meter otra función que sea descarga palé a ver estas 4, 5 y 6 lo que voy a hacer es 4, 5 y 6 las demás como ya no las uso a tomar por saco vale entonces vamos a ver eh vamos a meter ahora la función que sea descargar en el palé va a ser lo mismo que cargar pero al contrario es decir como ya está elevado lo que tendrá que hacer es sacar el brazo verde hacia la izquierda hacia la derecha hacia hacia la derecha eh cuando llegue la eh right bajarlo contar un tiempo y volver vale venga vamos para allá bueno pues entonces lo que tendremos que hacer es carga el palé se va la etapa 5 y el al middle se va al movimiento 2 cuando ya está cargado el palé le dice que ya se puede ir ya te puedes ir y y la caja está en medio para que no se choque lo manda al 2 lo manda al 2 y ahora sí que vamos a tener aquí un cierto tiempo eh lo he puesto aquí era aquí bueno da igual eh voy poniendo también este y por último el del 3 vamos a poner los 3 temporizadores y ahora ya le iremos poniendo vale me voy al 1 que no me pierda aquí ya está la caja posicionada ya sale y ahora va a tardar un cierto tiempo en llegar puede ser que ahora sea un segundo en llegar dos segundos en llegar tres segundos en llegar vale no es lo mismo la caja que está cerca que la que está lejos a este no sé le voy a poner dos segundos dos ese dos ese a este no sé lo que va a tardar en llegar al tercero un poquito más pero bueno vamos a ponerle tres segundos luego luego ya se retocaría y a este le vamos a poner cuatro segundos cuanto más lejos más tiempo vale vale y ahora aquí ya lo que meteríamos sería la función descargar pues vamos a agregar nuevo bloque otra función y es antes era carga palet pues descarga vale vale esta función ya digo va a ir después del temporizador que acabamos de poner luego va a ir justamente aquí vale y ahora la carga palet para que no se nos quede o sea una vez que nos metamos en la función fijaros una cosa el palet ya está cargado ya le ha dicho que vale que te puedes ir una vez que te puedes ir está en set ya colocado y una vez que lo ha colocado ya está en la posición vale y lo va a introducir pero para que no esté todo el rato esa función activa para poder jugar mejor conforme entremos a la función lo que vamos a decir es ya que nos desactiva esta etapa que la activamos aquí ya no nos va a hacer falta ya el palet ya está ya está en su posición entonces en descarga palet lo que le voy a decir es directamente que me ponga a set el for right y por eso digo que me reseté ya la etapa 5 la etapa 5 esta que me la reseté con lo cual que acabamos de ganar pues acabamos de ganar que si esta se resetea esto ya no va a tener alimentación con lo cual esta etapa ya no va a estar todo el rato alimentada porque si no esto estaría todo el rato alimentado vale nos resetea la etapa 5 y le vamos a poner también que nos active la etapa etapa 6 pongase la etapa 6 vale ahora si estando en la etapa 6 igual que hicimos si ahora sale hacia la derecha pues tiene que haber aquí un add right y lo que vamos a hacer es que nos resete bueno nos ponga a ser la etapa 7 y nos resete la etapa 6 vamos a ver que hace esto sale el brazo llega al final y que cuente un segundo y baja el brazo vale pues le podemos poner aquí vamos a ver que si estás en la etapa 7 a ver ya ha llegado al final y pasan unos pocos segundos y esperar 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 temporizador on multiestancia no sé por dos segundos lo que quiero que me hagas es que me bajes el brazo el lift el lift este quiero que lo resetes me pongas a ser la etapa 8 y me resetes la etapa 7 vale y ahora si estamos en la etapa 8 y llega otro tiempo vamos a darle otros dos segundillos otros dos segundos pues lo que quiero que me haga es que vamos a ver lo que quiero que haga ahora es que recoja el brazo pues que me ponga reset el for right me ponga reset la etapa 8 y vamos a activar a set una etapa 9 estoy haciendo lo mismo que antes pero al contrario es decir vamos a ver sale el brazo una vez que llega el sensor una vez que llega el sensor me activa la etapa 7 la etapa 7 cuento unos segundos baja el brazo pasa la etapa 8 cuento unos segundos retrocede el brazo y ya le está diciendo con la etapa 9 ya he descargado ya puede volver a la posición inicial vale pues entonces aquí sí que ya podemos meter el descarga palé el descarga palé no sé si va a funcionar pero no a ver aquí y el otro sería aquí vale y ya puede a ver ya puede volver que ahora en el ya puede volver lo que habrá que hacer es mandar otra vez la posición 55 que es la de partida vale pues vamos a probar en la etapa 9 pues más o menos si hacemos así y le ponemos la etapa 9 etapa 9 que ya puede ya puede volver ya puede volver pero yo voy a hacer una cosa antes nos ha pegado el castañazo vamos a darle un tiempo de 2 segundos para que recoja el brazo porque si antes ha salido y se ha chocado hará lo mismo le decimos ya puede volver a medio de recoger la pinza y se choca vamos a dejarle un tiempo y así nos aseguramos y le decimos ya puede volver y ahora ponnos a 55 el posicionador vale lo pones a también que tenemos que hacer decirle que este estante ya está lleno para que no nos lo vuelva a usar bueno pues ponnos a set el estante 1 y ya lo que tienes que hacer también es resetearnos la etapa 9 para que no se quede activada que no dejemos por ahí etapas activadas etapa 9 vale pues 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 vamos a hacer lo mismo en el estante 2 aquí etapa 9 vamos a copiar lo mismo vamos a copiar lo mismo bueno eh aquí etapa 9 le volvemos a mandar otro tiempo de aquí vamos a copiar esto control c control v y 2 segundos y aquí lo mismo etapa 9 otro temporizador que no se nos choque vaya se me ha ido esto cuidado vale otros 2 segundos y volvemos a copiar a ver no se si se ha copiado probar vale cargar el dispositivo cargar finalizar ram play estante 1 vamos a ver era todo demasiado bonito para que fuera verdad vamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video.